¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Por fin estamos en la última versión del Early Access del Tiebreak. Estamos aquí en un modo simulado. Está jugando la IA. ¡Ojo, horre! Y entra. Vaya lucky, ¿eh? Para empezar, lo celebra. ¡Qué bien! 10 minutos tarde, pero no pasa nada. Bueno, os voy a comentar un poquito toda la actualización que han añadido en estos 7,8 GB. ¡Qué madre mía! 7,8 GB donde han añadido 8 nuevos tenistas, 4 masculinos, 4 femeninos. Y por supuesto, a Urkats le han recortado el pelo, ¿no? No podían poner más polígonos. Me cago en pan y ni quiero mi pelo. Devolverle el pelo a Urkats se ha hecho un buen recorte, ¿no? ¿O soy yo? En fin. A ver, tenía muchas ganas de este Early Access porque, digo, vale, este aquí tienen que añadir muchas cosas, corregir muchos problemas y demás, aunque no tiene pinta. Pero, venga, vamos a darle la oportunidad. ¿Qué ha pasado? Pues, lo de siempre, ¿no? Han añadido cosas, han corregido cositas, pero el juego, la base sigue estando igual que siempre, ¿vale? Sigue teniendo ese mismo problema. Pero, de todas formas, lo importante es que el juego divierta. ¿A ti te divierte? Pues, eso es lo que tú tienes que saber. A mí, en particular, el juego me divierte. No, el juego me parece muy simple y no me divierte nada, la verdad. Pero, le tengo ganas del modo carrera. A ver si ahí me divierte un poquito más. Y bueno, hablando del modo carrera, no han añadido lo que yo quería, que era poder jugar con un jugador que yo haya creado y poderlo avanzar en el modo carrera. No lo han añadido. Eso lo van a añadir, junto con Nadal, Djokovic y Federer, pues, en la salida del juego, el día 22 de agosto. Menos de un mes queda para que terminen de solucionar los diferentes problemas que tiene el juego. Vale, el zoom este ya lo han quitado, por cierto, eso ya lo han corregido. El zoom al sacar, se puede desactivar en opciones y tal. Ya era hora, pero bueno, me dijeron que hace tiempo que lo iban a quitar, así que no pasa nada. ¿Y qué otra mejora han añadido, aparte de lo del zoom? Pues, también los comentarios de prensa en el modo carrera. Ahora, pues, los tenistas tendrán lo típico de las charlitas de esas en prensa, como pasó en el AO Tenistos. De hecho, yo creo que será bastante idéntico. Digo, creo, porque todavía no lo he visto, ya que he jugado tres torneos y todavía, bueno, como no los he ganado, yo creo que no pasó a la prensa. Así que, bueno, de momento no he podido comprobarlo. Así que haré un directo, no sé si hoy o mañana, dependiendo del apoyo que tenga este vídeo, si veo muchos likes y mucha gente suscrita, muchas suscripciones, pues seguramente haga más vídeos de este juego. Sobre todo, el tema de probar más a fondo el gameplay. Ahora os diré algunas mejoras que ha recibido el gameplay. Y también las cosas que, como he hecho en algunas otras versiones de Lady Axel, las cosas que faltan por corregir y otros bugs que haya notado en esta misma versión, ¿vale? Así que podría hacer ese vídeo si veo apoyo. También quiero ver comentarios de qué os parece el juego. También de si este vídeo veis anuncios o no, porque se supone que no debería salir ni un anuncio. Así que, si me lo confirmáis, mejor. Pero, lo dicho, vamos con lo que vendría siendo las mejoras de jugabilidad que han añadido. Que, según han dicho, porque como no han sacado un parche completamente o una información completa de las mejoras, lo que dicen en Reddit y demás y en el Discord, en mi Discord también he sacado esa información, es que hay más movimientos personalizados, mejoras en las caras, se nota como más peso en los jugadores y, bueno, pues prácticamente eso, ¿vale? Es que no hay lista de cambios, por así decirlo. Y entonces no se sabe exactamente lo que han añadido. Una cosa que se han añadido y que me he fijado, por ejemplo, es que ahora se pueden guardar las partidas, los partidos, si te sales, ¿quieres guardar los partidos? Pues no, ¿vale? Que antes se guardaba automáticamente. También han añadido, por fin, y esto era importante, la ropa de los tenistas en el modo carrera, que antes era siempre la misma y era horrible, la verdad, a nivel visual. Y ahora, bueno, pues ya lo han cambiado y ya es variado. Está bien, obviamente tenían que hacerlo. Y, bueno, según las notas del parche, han mejorado la jugabilidad y ya está, ¿vale? Los ocho jugadores y los comentarios de prensa. Vale, luego, el lanzamiento completo. ¿Qué es lo que va a incluir el día 22 de agosto? Pues va a incluir el modo carrera con el jugador personalizado, como ya he dicho. Se supone que también Noah, Djokovic, Federer y Nadal. Y, ojo, un modo, un modo diferente que es el Djokovic Slam Challenge, por la cara. O sea, si a mí me dices que Djokovic, para salir en este juego, pidió exclusivamente que se le pusiera un modo, ¿vale? Y con su nombre me lo creería, la verdad. Pero lo importante también es que añadirán la sección de dobles. Y, bueno, una gran variedad de características y detalles adicionales que no han especificado. Así que, nada, ahora el juego está a 50 euros y podéis comprarlo más barato de cuando salga, es lo que han dicho. Mi recomendación es, por supuesto, siempre esperar a que el juego esté bien, pero si podéis probarlo antes, pues mejor no. Porque si puedes probarlo en Steam y luego descambiarlo en menos de dos horitas, pues guay. Y a lo mejor, yo que sé, a lo mejor también puedes probarlo luego otra vez de nuevo con la versión final. Cuando salga, no lo sé. La verdad que eso te tendrías que informar tú mismo, ¿no? Mi recomendación, como siempre, es probar el juego. Si el juego a ti te divierte, lo demás da igual. Da igual que esto esté mal, esto tal, se sienta fatal. Da igual, ¿vale? O sea, a mí me aburre el tenis, el topspin 2K25 y este también, me aburren ambos. Pero hay mucha gente que le divierte, así que genial, fantástico. Eso es lo importante, que a ti te divierta. Así que si puedes probarlo, ya sabes, el amigo ese que tú tienes, igual te lo puede dejar un rato, ¿no? Y, bueno, poco más, ¿vale? Poco, poco más. Frío me ha dejado esta actualización. La verdad tenía ganas yo del modo carrera. Aún así, pues, intentaré jugar un poquito en modo carrera en directo. A ver si me explota el ordenador, porque me sigue yendo bastante mal con las sombras activadas. Aunque parece que un poquito mejor. Ahora va ya a 57, 54 FPS. Pero, madre mía, ¿no? O sea, que vaya así en un ordenador como el que yo tengo. Pero, bueno, en mi ordenador, ¿eh? Serán mis componentes y tal, que ya sabéis que eso es bastante complejo. En fin, quiero ver también comentarios de qué opináis vosotros, los que hayan jugado al juego. Y me digan, pues, qué tal el gameplay, qué han notado, si mejoras o algo, si es verdad lo del peso. Yo, personalmente, he jugado nada, dos puntos y no he notado mucho, ¿vale? He notado que la dificultad de la IA sigue estando más o menos igual. Pero igual es porque no lo he probado en profundidad, ¿vale? Así que era uno de los cambios que quería la gente, que era aumentar el nivel de dificultad de la IA. Eso sí, el juego me sigue pareciendo súper simple y fácil. Juega dos puntos y la bola se pone en donde tú quieras, ¿vale? Estén en máxima dificultad o estén mínima. O sea, sigue siendo muy así. Y, bueno, las cámaras de repetición siguen estando bastante mal. Pero, bueno, es que he jugado dos puntos, gente. He jugado dos puntos porque he dicho, mira, voy a priorizar los comentarios de todo esto. Y, de hecho, vamos a irnos ahora para irnos directamente a lo que vendrían siendo los tenistas. Creo que he guardado, ¿no? Ahí me lo ponía. Mira, concentración, eso es nuevo, ¿no? Bueno, vamos a irnos directamente a los tenistas que han añadido. Los cuales son, por parte de las chicas, por ejemplo, por empezar, ya sabéis, ocho jugadores, cuatro chicas. Tenemos, ¿dónde está? Vale, aquí está Victoria Azarenka, que tiene dos ropas. Ahí lo vemos, dos conjuntos que ahora está en la parte inferior izquierda. Se indica, también tenemos a Andreeva, la cual, pues, tiene también dos conjuntillos. Y, por último, a Paolini, que tiene uno. Y a Lauren Davies, que tiene uno. Luego, los tenistas de la ATP. Tenemos a, con el que hemos estado viéndolo jugar, que creo que me lo he pasado. ¿Dónde está? Urkacz, aquí. El polaco, el cual, bueno, pues, tiene estos tres conjuntos. Uno mucho, otro ninguno, ¿no? Y luego, para terminar, tenemos a estos tres, como Grigspur, que ya sabéis que es el tenista este que juega con Carlitos Alcaraz, tanto en individuales como dobles. Y, bueno, tenemos también tres conjuntos. Y, por último, a M. Mo, este, que el nombre es complicado, la verdad, no tiene ningún conjunto más. Y, para finalizar, Christopher Eubanks, ¿vale? Que tiene, pues, ese conjunto únicamente. Eso es lo que han añadido en cuanto a tenistas y ropas. Y en el modo carrera, bueno, pues, si le doy a nueva, sigue estando bastante feo el tema este. Espero que eso lo solucionen en la sanidad, porque es que, tío, queda muy cutre que hayas puesto las luces atrás en vez de delante, colega. Queda muy cutre. Si tú me dijeras que, bueno, selecciono esto y luego se iluminan completamente, pues, mira, tendría un sentido, ¿no? Pero, bueno, podemos poner esto en máxima dificultad, en lo que tú quieras, bla, bla, bla. Pero lo dicho, solo puedes tener a un tenista en concreto. Yo que sé, Casper Roth, por ejemplo. Y, bueno, aquí lo típico, planificar la semana, jugar, pim, pam, aquí el Melbourne. Vamos a darle ya directamente, jugamos, pim, pam, y le damos a simular y jugamos nuestro partido, ¿no? Bueno, vale, aquí me ha dejado mal el juego, ¿eh? Pero yo he jugado ante algún partido y había ropa diferente, así que, bueno, a lo mejor no están todos los tenistas que hay con ropa diferente y lo van poniendo poco a poco, pero la mayoría han sido cambiadas, ¿vale? A lo mejor es que mantienen una equipación blanca definida y puede haber una cierta probabilidad, pero mira, ese tiene algo rojo, ¿no? Ahí arriba, así que, eh, algo diferente. Ya habéis visto cómo me iba el juego, ¿no? 18, 22 FPS, me voy a cagar en todo. Pero bueno, en fin, me voy a salir de aquí, no hemos visto nada de conferencias, podemos simularlo, por supuesto, así que lo simulamos, al simular se desactivan los logros. Esto está muy bien, que lo añadieron en la anterior versión, por ejemplo, parar tras juegos, pues tras un juego, pero vamos a terminar la simulación donde supuestamente ganamos, ya que, pues somos mejorados. También arreglaron esa parte de la simulación que hacía falta, pero eso ya lo arreglaron en la anterior versión. Así que, bueno, una versión que me ha dejado muy frío, la verdad, me esperaba más y recordemos que los juegos salen menos de un mes. Así que nada, quiero saber qué opináis. Muchísimo apoyo, like, suscripciones. Si veo que mucha gente se suscribe, os subiré vídeos seguro de este juego, detallando un poquito más y viendo gameplays y dando mi opinión completa sobre el gameplay de este juego y las mejoras que deberían hacer todavía. Y algunos bugs que haya también de esta versión, que suele siempre traer algún bug que otro, aunque así a priori, pues no me he encontrado ninguno. Pero bueno, ya veremos. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.